Al respaldo de la candidatura de Ricardo Narváez ya se sumó la de Renovación Ancasina que lidera Alberto Espinosa Cerrón, quienes finalmente decidieron de respaldarlo. Ayer militantes de esta agrupación como de Juntos por Huaraz que encabécelo y el Zamora salieron a las calles en Caravana del Gato y en Nuevo Chimbote Valentín Fernández que ganó de lejos la alcaldía también ya hace campaña por Andemar. En el mismo día en que Waldo Ríos y sus seguidores efectuaron un plantón en el Jurado Nacional de Elecciones que determinó siga en carrera pero advirtiendo que de ganar no podría ejercer la presidencia salvo que las autoridades jurisdiccionales determinen lo contrario, es decir el lenguaje más sencillo si cumple con pagar el millón de soles que es finalmente de acuerdo a lo publicado en el portal del Ministerio de Justicia. Por lo que a la par de redoblar su presencia en Chimbote Ríos sus militantes ya comenzaron también con la colecta. Finalmente ayer el movimiento regional Río Santa Caudaloso a través de Rosa María Martra luego de varias evaluaciones decidió presentar un recurso extraordinario contra la resolución que habilita a Waldo Ríos en segunda vuelta regional. La ex candidata regional considera que el jurado no ha sido coherente con sus principios y espera agotar todos los mecanismos que da la legalidad. Otra semana más de espera para Waldo Ríos. Desde mañana hasta el domingo serán días decisivos para definir la segunda vuelta electoral cuando en la plaza de armas se realice la feria informativa de candidatos en la percepción que tienen los ciudadanos al día siguiente el foro técnico en telemática y el miércoles el debate político entre Ricardo Narváez Soto y Waldo Ríos Salcedo. Todos estos eventos son coordinados por la Cámara de Comercio que eligió como moderador a Óscar González Estrada, ex editor general del diario Gestión y actual director de la revista Gana Más. Mientras que el jurado nacional de elecciones llevará a cabo el domingo 30 el debate final, el mismo que será televisado a nivel regional y nacional. Dirigente de la sociedad civil como Mario Alvarado Soto expresaron su malestar por la postregación a última hora de presentación del informe preliminar de la Comisión ANCAS programada para el 21. Todavía no hay nueva fecha pero el presidente de la Comisión, Mesías Guevara, revela que las investigaciones se ampliarán también hacia varias municipalidades provinciales y distritales donde se han evidenciado preocupantes irregularidades. En Chimbote el presidente de la Cámara de Comercio del Santa Rodolfo León Méndez expresó su protesta frente al incumplimiento del Ejecutivo de realizar una sesión descentralizada del Consejo de Ministros donde se esperaban medidas para reactivar la economía de ANCAS. Desde julio estamos pidiendo al gobierno central que inyecte dinero a la región para la ejecución de obras prioritarias pero parece que nos están ninguneando porque nadie atiende nuestro reclamo dijo León. Finalmente la convocatoria a sesión extraordinaria convocada en Chimbote para el viernes donde la agenda fue a ratificar o relevar al presidente y vicepresidente regionales resultó un chiste. Porque solo se presentaron el consejero del Santa Jimmy Aguilar Holguín y la consejera de Huarmay Juana Mejía Díaz. Ni el propio convocante Jorge Villanueva Aldave se presentó por allí pero todo parece indicar que fue precisamente un rechazo a la convocatoria de Villanueva que pretende sacar este tema porque se encuentra herido por el relevo de funcionarios allegados a su persona. Mientras Zenón Ayala y Juan Chuis cuentan con credenciales de las autoridades expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones. El director regional de salud en reciente entrevista concedida al programa Primera Edición dijo que no le temblará la mano para sancionar a los culpables de tantas irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos. Hernán Villacaki dijo que ese sector se manejó políticamente y ahora es tiempo de que lo técnico se imponga y reveló por ejemplo que ninguna red de salud contaba con órgano de control correspondiente. Que siga con esa firmeza aunque más de un consejero puede estar enfadado. Mañana será el día de para el conflicto que surgió en Antamina. La empresa advierte a los trabajadores que la huelga al estar declarada ilegal los obliga a retornar a sus labores y no pueden soliviantar los ánimos a las comunidades aledañas y efectuar bloqueos por lo que la policía y la fiscalía procederán enérgicamente. Mientras tanto desde Sutra Comasa se ratifican en sus críticas a los directivos de Antamina y dicen que en las reuniones extra procesales solo acudieron funcionarios de mando medio y no los que deciden. La huelga continúa y las comunidades sesionan para definir sus posiciones.